¿Qué es la población sanjuanina? Voy a realizar un muestreo, un tamizaje a la población de este mercado cooperativo, de los comerciantes que le brindan servicio diariamente a nuestra población sanjuanina. Si el muestreo resulta que tiene más del 30% de los comerciantes que dan COVID positivo, vamos a proceder con el cierre inmediato de este mercado. Nos han sorprendido y tenemos mercadería en el mercado guardado. Ahora, ¿eso cómo vamos a hacer? Si es que van a cerrar, vamos a perder. Entonces, si toman decisiones así, ¿cómo cree que la cadena productiva se va a mantener? No se va a llegar a mantener. Esto lo toman ligeramente.